Música Lo primero que mire, nomas al cruzar la cerca Un hermoso par de piernas cubiertas con medianeras Desde un banco de la barra lanzaba miradas piernas Progatiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Y me acerqué y le dije, hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Yo le dije a mi tequila, pero que sea del mejor Música Ella llevaba medianeras de su bien, me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Música Ahí en un hotel de paso las medianeras volaron También volaron, también volaron mis ansias en su cuerpo Aterrizaron, en sublime comunión sus cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Música Desperté como a las nueve, no sé qué hora se marchó Solo hay en las medianeras medias negras que me dejó en el coro Le buscaba en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Saludos para los compas del rancho Los del rancho Purarán, Michoacán, y aquí están también mirándome Un trago de botella se ha hecho a mi compa No pasa nada, es la traja Ya se la va a acabar, miren Anda como sin nada Dale, en casa es un remedio Un guapaquito fue ese Sí Ahí les va un guapaquito Estilo tierra caliente Puro potrito de turicato Música 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 Anda, saludos Para la gente de Cablote, Santana y Morelia Para la gente de Cablote, Santana Y de Morelia Y de Morelia, Michoacán, también Saludazos Con cual canción, cual canción quieren comenten Chema Royo Chema Royo Chema Royo, no, Chema Royo 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 Los del rancho Los del rancho Háganse pues para acá Acá siéntense la de lujo que tenemos Aquí es la que nos mueve para todos lados esta Acompañanos para que Para que vean el bus De los putrillos de turicato Acompañanos Acagan una robalita También se puede Saludos para el rancho de Capulina y Ciudad Hidalgo Rancho de Capulina Sí, sí, la Ciudad Hidalgo Hasta Ciudad Hidalgo también, compa Un saludazo para toda la raza también de Ciudad Hidalgo De Citacuaro De todo ese rumbo para allá De Del Estado de México también El corrido de Chema Royo Chema Royo Chema Royo, vámonos Domingo 20 de mayo Del año 73 Del año 73 Mataron a Chema Royo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Y para las armas también Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Que era amigo del gobierno Enamorado y su cuna Fue encarentar un guerrero Hubo un baila y en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con él murió Capulina El ráfaga disparó Su rifleto en el M2 Contra de quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Royo se murió Pero también contestó Fue un avionazo a la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra Y en una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha borrachera Reco a Zabache cantaron Sus amigos los recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Arristan el cidinero También a sus hermanitos Uno en que está y los dos de ellos Cantándole el borrachito Ande le pasa el correo de Chema Royo Un saludo para Ciguario desde Perris California Con la canción de Juan Mata Saludos para el ranchito de Ciguario 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 Michoacán Desde Perris California Con la canción de Juan Marta Juan Marta Ya nos está pegando el cidinero Saludos para la Ciudad de México Saludos para la Ciudad de México También para toda la recita que nos sigue Desde México Desde el Distrito Federal Toluca también por ahí Nos han escribido también A nuestra página Por ahí Búsquenos en nuestra página de Facebook Los Potrillos de Turicato Así nos llamamos Búsquenos por ahí Aparecemos Transmitimos en vivo Más seguido por ahí en la página Para que nos sigan ahí En la página de Facebook Los Potrillos de Turicato Vamos a tocar el último tema Porque ya el administrador de Turicato Ya quiere su teléfono Por ahí síganos en la En la página De los Potrillos de Turicato Vamos a estar transmitiendo ahorita Otro ratito más Hasta que se haga anoche Y hasta que se apague el teléfono A ver cuál nos falta Cuál nos falta Pidan sus temas Pidan ahí Comenten cuál canción quieren Corridos, cumbias, zapateados Saludos de Villamadero Desde Villamadero también Saludos racita de Villamadero Lloricostio, acuizio Tiripequivo, Morelia Con la canción de Joven Divina La canción de Joven Divina También está en la lista Ahorita vamos a tocarla también De la morenita ¿Qué trajas? Ah, Joven Divina Ahí la va Para toda la gente Que la solicito Está ahí Joven Divina Con la canción de Joven Divina No soy aquel que porto amor vivo pegando Ya todos saben que nomás por tu querer No te adoraba y en mis sueños te miraba Por Dios te pido ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Porque te inducieron a darme la terminación Es el desprecio para mi nada es cortarme Porque te traigo dentro de mi corazón No sé que sufres por amor, sé que te aguantas Como en la vida lo mismo he asumido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Vente conmigo y que me digas que no Joven divina ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres que no sean bajos contigo Que no te quite lo que no te pueda dar